¡Mirad, estudiantes! ¡Equí se pasa una nación agradable! Les tenemos dos originales muy, pero muy, muy especiales para todos ustedes. En especial, el cumpleaños de Saimón. ¡Ay, no! ¡Equí se hace todo felicidades, muchachos! ¿Cuántos años? ¡34! ¿Cuántos años? ¡41! ¡Activo o pasivo? ¡¿Qué dice el público?! ¡Activo! ¡Qué pedo, sí, yo sé qué es eso, ¿verdad? ¡Activo o pasivo! ¡Ah, no, no! ¡Vuelvenme las imágenes! ¡Bienvenido, muchachos! ¡Pásensela! ¡Rito! Voy a saludar de este lado. ¡Comadre, no hemos estado mucho tiempo sin verte! ¡Sola! ¡Ah, antes! ¡Anda bien! ¡Anda bien! ¡Anda que sea! ¡Bienvenida, ya sabes! ¡Este es de casa! ¡Acá, muchachos! ¿De dónde nos visitan? ¡Ijuana! ¡Y una de bellos maleantes! ¡Claro que sí! ¡Bienvenido, bienvenido! ¡Comadre! ¡Vamos, cabrón! ¡No, mi respeto! ¡Se hace Chicano, Michoacán! ¡Ah! ¡Este es mi madre que era! ¡Bienvenida, corazón! ¿Acá también con él? ¿Sí? ¿Eres de Ciudad Juárez? Al rato, se acaban de conocer. ¡Muchas putas! ¡Pero bueno! ¡Bienvenidas, bienvenidas! ¡Y acá, hija! ¿De dónde vienes? ¡Ah, ya está bien chiquita! ¿De dónde? ¿De dónde vienes? ¡Vaya, pese! ¡Posa! ¡No están tan chichones, pero bueno! ¡Bienvenida! ¿Qué tal, baby? ¡Una tentación! ¡San Diego! ¡Ok! ¡Bienvenido, chupacos y man! ¡Bienvenido, bienvenido! ¡Bienvenido, chupacos! ¡Bienvenido, chupacos! ¡Bienvenido, chupacos! ¡De acá, muchachos! ¿De dónde? ¡De telas! ¿Qué tal? ¿De portadas o de vacaciones? ¡De vacaciones! ¡Esto! ¡De papeles y todo! ¡Vamos, cabrón! ¡Los chupacos y todo casado con un gringo! ¡Cernuiz! ¡Lina! ¿Y tú qué pedo? ¡Pichalicia! ¡Cernuiz! ¿De dónde nos visitas tú? ¡También, tapatía! ¡Vámonos, cabrón! ¡Arriba, cabrón! ¡Vámonos! ¿Y acá, mijo, de dónde? ¡Cuadrila! ¡Cuadrila! ¿Qué tal? ¡Bienvenido, bienvenido! ¡Allá, la comadre, ¿de dónde? ¿De dónde? ¡De Cuadrila! ¡De Cuadrila también! ¿Qué tal, bienvenida? ¿De León? ¡Aunque bien! ¡Vámonos, cabrón! ¡Qué pedido, mijo! ¿Acá, de dónde? ¡Chilanga, banda! ¡Eso es todo! ¡Bienvenido! ¿Vienes de San Luis Pundo 5, ¿sí? ¿Sí? ¡Pues yo vi que venían desde el pantalco! ¡No te vas a entender! ¿Verdad? 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 ¡Ay, no! Se quedó... Viene muy colorada, se quedó mucho grato en el vapor. ¿Y acá, mijo, de dónde? ¿También, chilanga, banda? ¡Esposo, novio! ¿Con qué pedo? ¡Amante! ¿Novios de frañadas? ¡No, pero mucho amor! ¿Verdad? ¡Ay, a ver, también! ¿De dónde? ¡Guadalatara! ¿Cuánto de novios? ¡Dos años! ¡No, por cien! ¡Y acá, mijo! ¡Ja, ja, ja! ¡No te creas mal! ¿Cómo andamos? ¿Bien? ¡A gusto, verdad? ¿Y la comadre? ¡Al cien por ciento! ¡Al cien por ciento! ¿Ya te salen? ¿Sí? ¿Cuántas veces? ¡Cinco! ¡Con carteros y mi acera! ¡Ah, no te creas! ¡No te creas! ¡Pero bueno, bienvenidos! ¡Y acá, comadre! ¡Ok! De San Antonio, ¿qué tal? ¡Bienvenido a todos los muchachos! ¡Que vamos, sí, rapidito, rapidito! ¡Hola! ¡Que me invito a los rayos, claro que sí! Así que chicos, nos vamos rapidito porque tenemos lluvia de historia y también queremos que se diviertan, así que suéltamela que sigue, mijo! ¡Vámonos!